La palabra es la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Hace un rato Aranguren desmentía a la diputada Carrió diciendo que había dicho que lo peor del ajuste, que no iba a haber ajuste hasta el 2018 y acaba de confirmar lo que le venimos diciendo desde la oposición. Lo peor del ajuste no llegó todavía, va a venir en el invierno y cuando las tarifas dolarizadas disparen lo que explicaba la diputada Camaño, el precio del gas en boca de pozo que es el 60% del costo tanto de la tarifa de gas como de la tarifa energética. Dentro de las cosas que decía para justificarse y criticarla, decía que la diputada Carrió no está en el gobierno. Bueno, yo creía que solo no estaba acá en las sesiones, pero parece que también tiene problemas dentro del frente interno. Lo real y cierto es que para este tarifazo, este maldito tarifazo que en los hogares de los trabajadores, de los humildes, de la clase media, hace que cada noche, que cada día con sufrimiento se esté pensando si recortar proteínas de la comida, si comprar menos leche, porque no se pueden pagar en la vida real, no en la virtual, no en la que dibuja Dorán Barba, no se pueden pagar estos tarifazos. Este maldito tarifazo se construyó con audiencias que hubo que arrancarle a Aranguren, porque no las quería hacer. Tuvo que levantarse la Patagonia, tuvimos que hacer amparo en todo el país, que luego fueron concentrados en el de las EPIS y tuvo que venir la Corte Suprema a decirle que la Constitución está para cumplirse. Esa misma Constitución que establece las facultades de este Congreso para fijar los marcos regulatorios. Y a los que tienen prurito de competencia, le vengo a recordar que acá se estuvieron haciendo ejercicios conjuntos con fuerzas militares norteamericanas, las hizo el inútil de Aguad, sin pasar por el Congreso. Ahí tienen un problema de competencia. Ojalá viese a los diputados oficialistas preocupados por ese ingreso de tropas sin que pase por el Congreso. Tenemos competencia para este dictamen que va a poner un parche en una situación que la han creado a Drede, porque como bien dijo el diputado Contigiani, esto no es que hubo que ir de improviso a pedir ayuda al Fondo Monetario. Ustedes hace rato que vienen siendo escribanía del Fondo Monetario. Se lo dijimos cuando fue el ajuste previsional, se lo dijimos cuando fue el pago de los fondos buitres. Me acuerdo, hablan de demagogia, ¿sabe quién fue demagogo? Dujovne, cuando agarró y salió con el cartelito a decir no vamos a volver al fondo, ¿dónde está ahora? De rodillas, allá pidiendo que venga un auxilio financiero para tapar los agujeros que su incapacidad produjo. Aranguren, otro caradura demagogo. En campaña electoral en octubre del 2015 decía que los pobres y los trabajadores no iban a pagar tarifas, acá están pagando un megatarifazo del 2000%. Eso es demagogia, señores, de cambiemos. Pero nosotros venimos acá con responsabilidad a buscar las soluciones que tendrían que haber puesto, saben que no solo son escribanía del Fondo Monetario Internacional, sino que son el gobierno del FMI, la fábrica mundial de ignorantes e inoperantes. No pueden resolver los problemas y los agravan unos tras otros. Y esta oposición les viene a traer una solución viable que resuelve no solo la economía de los argentinos, no solo el tema de que las pymes es una vergüenza que con el maldito tarifazo las pymes tengan que estar pagando de servicios más que nómina personal que tienen para trabajar y producir y poner los servicios y alimentos que necesitamos los argentinos. Venimos a darle opciones que si las hubieran escuchado no estarían en este brete. Pero también hay que decir que llegan a este tarifazo después de boletearse al juez Arias que se animó a sacar un amparo, a la jueza Pons que le llegaron a amenazar a las guijas, a amenazarle la vida de las guijas, después de haber colonizado los entes de Contralor poniendo los gerentes de la empresa en este momento. Están sentados en el ENRI y en el ENERGAS, denunciaba la diputada Camaño las maniobras de la CIADI, bueno, está sentado como titular del ENERGAS, tiene un apellido difícil, Chambolo Eirón, que es uno de los que participa de esos litigios truchos con la CIADI. Rodman es un lobista de Energy Group, que es lobista justamente de las empresas de gas y de electricidad, entonces obviamente que era inviable, vienen a defender este tarifazo que estuvo pedido por el Fondo Monetario, así como estuvo pedido la reforma previsional y la reforma laboral, como también y la corrida cambiaria que no fue solo inexperiencia, porque también dentro de los acuerdos del Fondo Monetario, hay que decirle, el Fondo Monetario en enero del 2018 pedía el dólar a 22 pesos. Hoy se preocupan por el costo que va a tener esta medida, yo les digo que para afrontar este costo, que no es lo que dice mentirosamente Aranguren o Dujovne, se hicieron cálculos, hay partidas multimillonarias en este presupuesto, hay 20.000 millones del programa de gas que el gobierno va a empezar a pagarle en el 2019 a las empresas que compensan parte del costo de que los argentinos y las pymes no tengan que quebrar para pagarle a Aranguren. Están los ministros offshore que ganaron con la corrida cambiaria, que traigan esos 1.000 millones y los pongan acá en la Argentina para que sea justo el reparto de esfuerzos entre todos. Hay plata, lo que no hay es decisión, no quieren que el tarifazo solo sea soportado por el pueblo. Medlin, Caputo, Lewis, los amigos y testaferros del presidente están ganando 11.000 millones. Por eso decimos, no vamos a permitir, tenemos las facultades, este maldito tarifazo no vamos a dejar que pase, hoy lo vamos a derogar. El presidente Macri no tiene autoridad moral para vetarlo. La primera dama aguada acaba de reconocer que en invierno duermen juntos y pegados porque usan aire acondicionado. Y si al presidente se le ocurre vetar, vamos a organizar al pueblo porque no vamos a permitir que los argentinos seamos la variable de ajuste de este combo entre el Fondo Monetario y un gobierno insensible. Muchas gracias, señora diputada.